Estela Díaz de Vivar se encuentra con Rogelio Frigerio y Emanuel Gainza en una caminata por los barrios de la ciudad de Paraná. Estelita, buenas tardes, adelante. Ya es la primera que... La primera que cerró. No, yo soy River, este, Cuervo, yo lo relajo. Así es. Así es, Florencia, se nos entrecorta un poquito el retorno, por eso es que nos parecía que nos estaba saludando exactamente. Exactamente, un gran saludo para vos y la querida audiencia. Florencia, esta tarde, primaveral de miércoles, nos encuentra con gente de amor por Paraná en un recorrido que va por la seccional 8, momento de fotografías, de videos, de que la gente consulta, y este momento va a salir por YouTube. ¿Y qué decimos, Alejandra? Lo más fuerte es el acompañamiento de todos los vecinos. La verdad que eso es lo que nos da fuerza en este comienzo de la etapa final de la campaña. ¿Cómo van pasando los días, María Lé? Bueno, los días completos de propuestas, hablando de cerca con cada vecino, con cada una de las inquietudes y la propuesta que tiene esta larga campaña que nos ha ayudado mucho a acercarnos más. Bueno, se retrasa la lluvia, pero algún proyecto respecto de los arroyos, ¿cómo van a seguir trabajando? Bueno, hay que trabajar mucho sobre la planificación de la ciudad siempre, todo lo que hace a los arroyos, especialmente en el tema social, que afecta tanto la salud de todos los paranaenses. Así que claramente hay que intervenir. Muchísimas gracias. Emanuel Gainza, bueno, ha llegado también Amor por Paraná. ¿Está presente Rogelio Frigel? Bueno, seguimos recorriendo con Rogelio cada vez que viene a la ciudad de Paraná. Para nosotros el mano a mano con la gente, el poder conversar sobre los problemas que tenemos no solamente los vecinos de Paraná, sino también los entrerrianos, es muy importante. Nosotros hemos hecho de esto un método de campaña hace mucho tiempo, no solamente cuando hay elecciones. Y eso la gente lo valora, porque uno no viene solamente a pedir el voto, sino que muchas veces dicen, bueno, volvieron, hablan de propuestas. Y sobre todo lo que Rogelio lo destaca muchas veces, que es, estamos contando qué queremos hacer, pero sobre todo cómo lo vamos a hacer y con quiénes. Toda nuestra campaña ha estado centrada en propuestas, y por eso cada vez que tenemos oportunidad de conversar con los vecinos, estamos presentes. Y en este caso en particular, la seccional octava, una seccional muy importante para Paraná, una seccional muy populosa en términos de cantidad de vecinos, que tiene necesidades y que hoy está acompañando, como siempre, la campaña cada vez que podemos, junto a Rogelio recorriendo la ciudad de Paraná. ¿Han pedido y preguntado y exigido los vecinos de esta zona, Manuel? Bueno, está claro de que en todas las partes de zonas comerciales hay un reclamo permanente para bajar impuestos, para simplificar trámites, para acompañar con líneas de crédito el sector comercial. Creo que si nosotros no acompañamos a los que emprenden, a los que generen trabajo, la ciudad no tiene destino. Y obviamente, por eso también Rogelio avanza en la lógica de proponer quita de impuestos a nivel provincial, porque creemos que tanto a nivel nacional, como a nivel de Entre Ríos, como la ciudad de Paraná, tenemos que bajar la presión tributaria para que el sector privado pueda crecer. Y después, en términos municipales, obviamente, el reclamo de todos los días, el transporte público de pasajeros, la ausencia de garitas por parte de la municipalidad, centros de salud que no tiene el médico, jardines maternales que nos faltan maestros y nos faltan cubos para los chicos. Creo que más allá de obras que nosotros reconocemos y que vamos a continuar, creemos que más allá de lo estético y lo superficial, hay problemas de fondo que tenemos que ocuparnos, cosas importantes, como les decía, el transporte, la salud, el acceso a la seguridad. Bueno, hay mucho para hacer y creo que es importante, como les decía, que en cada caminata que tengamos, que en cada vuelta con los vecinos, podamos charlar sobre estos temas que son los que realmente le preocupan a la gente. Proyectos para el parque industrial, Emanuel. ¿Seguimos acá? Bueno, sí, proyectos de Rogelio Frigerio. Sí, decíamos proyectos para el parque industrial. Bueno, nosotros necesitamos proyectos para generar trabajo, trabajo entre los emprendedores, las pymes, los productores. Uno de los proyectos que tenemos para los parques industriales es crear naves para los microemprendedores. Hoy las exigencias para estar en un parque industrial hacen que muchos emprendedores no tengan lugar y se pongan a producir en medio de la ciudad con todos los inconvenientes que eso genera. Necesitamos darle un espacio a los microemprendedores también en el parque industrial y para eso hay que tener una infraestructura específica para ellos y, por supuesto, requisitos también menores a los que se les pide en general a las empresas que se radican en los parques. Rogelio, ¿lo puedo trasladar a lo que va a suceder el fin de semana, el domingo, con el debate presidencial? ¿Qué espera? Bueno, ayer justo tuvimos una cena con Patricia Bullrich y los gobernadores, los gobernadores electos, los que pretendemos que nos elijan el 22 de octubre y, entre otras cosas, también hablamos del debate, de que es una oportunidad muy, muy significativa para explicar el cómo, lo que decía Emanuel recién, cómo vamos a llevar adelante las iniciativas que proponemos. Y en ese cómo, más allá de los detalles específicos que la gente tiene que conocer para que no suena verso, al verso al que estamos acostumbrados los ciudadanos, también implica con qué volumen político vas a llevar adelante las propuestas. Es decir, cuántos diputados, senadores, intendentes, gobernadores tenés para que esas propuestas puedan ser una realidad y puedan generar progreso y bienestar para la gente. Eso también tiene que explicarse de manera muy concreta en el debate. Ahí vamos a tener una oportunidad también de conocer mejor a nuestros candidatos y yo sé que tenemos a la mejor candidata que es Patricia Bullrich. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, se terminó porque ya no lo pueden hacer más, agotaron todos los días que podían para prometer todas las cosas que en 20 larguísimos años no cumplieron. La verdad que a mí me parece que subestiman a la gente, que creen que la gente come vidrio. La gente está cansada, está harta de esos políticos que en los días de campaña se dedican a prometer, a licitar, a ofrecer. ¿Por qué no lo hicieron en los 20 años que gobernaron? Tanto a nivel provincial como casi 20 años también del kirchnerismo a nivel nacional. No subestimen a la gente, la gente no es tonta. No puede ser que pretendan seguir creyendo que regalando chapa, ladrillo, todos los días van a conseguir votos. La gente sabe lo que tiene que hacer, la gente está cansada, está harta de ver cómo a esos funcionarios que hace tanto tiempo no gobiernan le va cada vez mejor y a la gente le va cada vez peor. Van a agarrar todo lo que les regalan, porque además la gente sabe que es con la plata de los contribuyentes, no es con la plata de esos políticos. Pero en el cuarto oscuro, en la intimidad del cuarto oscuro, la gente tiene muy claro que quiere un cambio, que falta menos, eso es lo que me dicen los vecinos, falta menos, Frigerio, falta menos. Sí, es verdad, falta menos para llegar a ese cambio que están pidiendo los argentinos. En general, 70% de los argentinos dijeron que querían un cambio el 13 de agosto, y también falta menos para ese cambio que casi el 70% de los enterrenos también el 13 de agosto lo planteó con mucha claridad en las urnas. Frigerio, región centro y Mercosur, ¿qué propone? Bueno, tenemos muchas propuestas. Nosotros tenemos que tener una región centro que trabaja en serio. Ya lo vengo hablando con, sobre todo con Maxi Pujaro, que ganó de manera contundente la elección en Santa Fe, también lo vamos a hablar con Yariora en Córdoba. Nosotros tenemos que realmente hacer de la región centro la región más importante del país. Nosotros podemos, si trabajamos bien, si trabajamos en conjunto, podemos compensar la fuerza que tiene, sobre todo, la Provincia de Buenos Aires en el Congreso, para que las cuestiones, lo que haya para repartir, las obras, los proyectos, se hagan de manera ecuánime y equitativa. Tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros somos de la región centro, pero nosotros estamos cansados los centrarrenos de ser la hermana pobre de la región centro. Tenemos que salir de ese lugar. Y tenemos con qué. No hay ninguna justificación para ser la hermana pobre de la región centro. Tenemos un potencial para pelearle de igual a igual a Buenos Aires, a cualquier provincia, el liderazgo de la Argentina, y lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar ese potencial y a partir del 10 de diciembre vamos a empezar una historia distinta. Una historia donde lo primero va a ser la gente, donde se va a terminar con todos los privilegios de la política. Yo lo escuchaba, Emanuel. Claramente tenemos que bajar los impuestos. Pero si nosotros antes de bajar los impuestos no bajamos el gasto improductivo, el gasto que no le llega al vecino, el gasto vinculado con los privilegios de la política, le estamos engañando a la gente. Estamos engañando a la gente. Nosotros vamos a bajar los impuestos, sin duda. Pero primero vamos a bajar el gasto que está vinculado con los privilegios de la política y el gasto que no le llega a la gente. Esa es la manera seria de bajar el gasto. No como hace el gobierno nacional ahora, de bajar los impuestos. No como hace el gobierno nacional ahora que, como un manotazo adogado, empieza a bajar impuestos que durante 20 años se dedicó a subir y no nos dice cómo se va a financiar. Eso todos los argentinos sabemos que se financia con más inflación porque lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Acá hay que ser serios frente a la gente. Tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables. Y necesitamos ordenar las cosas. Nosotros necesitamos orden en nuestra provincia. El orden, concretamente, es que los estudiantes estén 190 días en las clases, ni un día menos, que los padres estén trabajando, que los corruptos y los narcos y los delincuentes están en la cárcel, no como vemos de manera creciente en Paraná, que atrás de la reja está la gente de bien porque los delincuentes no están en la cárcel. Todas esas cosas requieren el orden que hace falta para poner a la provincia de pie, para volver a brillar, para que nuestros sueños se puedan concretar y hacer realidad. Hoy es el Día del Turismo Internacional. Entre Ríos es elegida por muchos, principalmente por los uruguayos. ¿Cuáles son sus propuestas para que sigan eligiendo la provincia? Bueno, nosotros podemos ser, yo ya lo dije con mucha claridad, podemos ser el principal destino turístico de la Argentina. Alguna vez fuimos el tercer destino, ya lo perdimos, ahora estamos entre el quinto y el sexto. Pero sin duda, si trabajamos bien, podemos recuperar ese tercer lugar y si hacemos las cosas como las tenemos que hacer, podemos ser el destino principal de la Argentina. Pero no solamente supeditado a una diferencia de tipo de cambio con los hermanos uruguayos. Yo creo que haya todo el año turismo en Entre Ríos y turismo de todos lados. ¿Tenemos con qué? Tenemos recursos naturales, tenemos la calidez de nuestra gente. Todos los que vienen a visitarnos se van muy contentos con cómo los recibimos, los enterrianos. Bueno, tenemos todo para hacer. Tenemos que trabajar distinto. Nosotros hicimos una propuesta vinculada al turismo, la creación del ente mixto de turismo. Una cosa que no puedo creer es que todavía no tengamos al turismo como industria. Podemos adherir a la ley nacional y no lo estamos haciendo. Y eso implicaría menos costos, menos impuestos, más crédito para todos los operadores turísticos. Tenemos que hacer un observatorio turístico para conocer y tener detalle mucho más concreto de qué es lo que esperan los turistas de nosotros, a dónde van, qué necesitan. Bueno, así como... Y por supuesto la infraestructura, ¿no? Necesitamos la autovía de la ruta 12, necesitamos una ruta costera del Paraná para que la gente pueda aprovechar las mejores vistas que tiene la provincia, que son prácticamente desde Hualeguay hasta La Paz. Así tiene que ser la ruta costera que vamos a implementar nosotros. Necesitamos la infraestructura para acompañar al turismo. No va a haber turismo si no hay conectividad. Nosotros lo sufrimos. Cualquiera que sale a la ruta pierde conectividad. Eso nos hace perder turistas. Tenemos que hacer una inversión en conectividad. Muchísimas gracias a... Por supuesto también, ¿no? Que es algo que también los turistas demandan. Nosotros éramos una provincia segura, donde la gente vivía tranquila. Eso también lo estamos perdiendo, pero se puede recuperar. Y ese activo que tenemos en términos de seguridad y tranquilidad es un activo que los turistas demandan. Tenemos que protegerlo y cuidarlo. Y nosotros sabemos cómo hacerlo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, gente. Gracias. De esta manera comienza entonces este nuevo recorrido por la Sexta Zonal 8, Florencia. Amor por Paraná, Emanuel Gainza, Rogelio Frigerio. Y de esta manera entonces vamos tomando imágenes ya de este recorrido que comienza puntualmente 17.55 minutos. Muy efusivos estuvieron en sus alocuciones, como has podido escuchar Florencia y seguramente la audiencia y seguramente la audiencia del 11 TV también. Momento también de fotografías, del recuerdo a través de celulares y el recorrido que comienza en esta tarde en la Sexta Zonal 8. Estamos en Báez, la zona del Evanson. Y con prontitud muchísimos vecinos se dieron cita como para guardar la llegada de Manuel Gainza y de Rogelio Frigerio. Una tarde de sol, con el cielo despejado, empieza la caminata ingresando en locales comerciales, en este gimnasio donde los vecinos de esta zona también dejan su actividad a Florencia para comenzar a saludar a los integrantes de Amor por Paraná. Estamos ingresando en un gimnasio y vamos tomando imágenes de esta visita de Manuel Gainza, decimos, y de Rogelio Frigerio, presentes en esta zona tan linda, zona sur de la ciudad de Paraná, Avenida de las Américas, Juan Báez, Greca, toda esta zona que va a ser recorrida en esta tarde. Florencia, adelante. Muchísimas gracias Estelita por la información allí con los candidatos a gobernador y intendente, por supuesto, de Amor por Paraná. Nosotros vamos a tomar contacto ahora con otra de nuestras unidades móviles porque Bárbara Brunetti se encuentra en el barrio Atra, con actividades que se están desarrollando en esta tarde soleada. Adelante Barbie. Muchísimas gracias en las inmediaciones del Polideportivo de Barrio Atra. Nos encontramos, hablamos del mundialito, de lo que son las escuelas deportivas y vamos a hacer referencia en primer lugar al lugar donde al espacio público en el que nos encontramos y que la verdad que se ve muy convocante el evento. Sí, acá estamos con una de las escuelas de deporte municipal, lo que es la disciplina básquet y adolescentes hacen volei acá en el predio Atra. Así que bueno, el encuentro hoy del mundialito de la disciplina básquet de 6 a 12 años se está desarrollando acá. ¿Cómo es que se han organizado? ¿Cómo es que se puede concretar un evento de esta magnitud? No, es un trabajo de 3 años y medio ya que venimos haciéndolo. El único año que no se pudo desarrollar el mundialito fue en la pandemia, pero es un trabajo. Nosotros estamos todos los días en las diferentes escuelas y encuentros constantemente. Hace un mes vivimos lo que fue el premundial, que los chicos se volvieran a encontrar y bueno, hoy es un encuentro más. Ellos lo disfrutan mucho que para nosotros es lo más importante. ¿Cuántas escuelitas deportivas, chicos de qué edades? La cantidad total de todas las disciplinas son 64 escuelas municipales. Los chicos van con una categoría de 6 a 8 años, una de 9 a 12 y una de 13 a 17 años, que es la categoría que nosotros le llamamos adolescente. Bueno, por aquí muchísimas gracias por recibirnos en su barrio. Muchas gracias a ustedes por venir y bueno, por ser parte de este evento deportivo. Contanos un poco de cómo es la organización, contanos de este espacio para aquellos que no lo conocen. Bueno, este espacio ha sido renovado por la gestión municipal del Intendente Val, ha sido renovado al 100% con iluminación, bueno, la pintura también del piso deportivo, de las dos canchas. Así que estamos muy orgullosos porque a través de la Subsecretaría de Deporte Social hemos tenido, bueno, una oferta muy amplia en deporte, tanto para las personas mayores, los adolescentes y también todas las infancias. Así que la verdad que en ese sentido no es algo que se inventó, sino que realmente se ha mantenido durante estos tres años, debido a que, como dijo Carolina, en el año de la pandemia no se pudo realizar. Y bueno, la verdad que estamos contentos y queremos seguir, digamos, apostando al deporte, sobre todo en los espacios públicos, ¿no?, para que sea de acceso gratuito y libre para cada uno de los chicos y cualquier persona que quiera venir. Muchísimas gracias. ¿Se le otorgó la merienda también? Sí, como todos los días. Los chicos que hacen una escuela de deporte tienen una merienda saludable. Es una merienda que va variando. A veces reciben yogur con cereal, a veces fruta. Hoy un poquito más fuerte, hoy le dimos un pebete de jamón y queso con una, con una agua saborizada y una manzana. Muchísimas gracias. No, a ustedes por estar acá. Bueno, a ver los protagonistas, ¿cómo van? ¿Hombre? Julieta. Juli, ¿cómo está la tarde? ¿Qué es lo que más te gusta del día? ¿Has jugado algo? Sí. ¿A qué jugaste? Al básquet. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y por acá, nombre? Santiago. ¿Cuántos años, Santi? Diez. ¿Has jugado algún deporte? Sí. ¿A qué? Fútbol, básquet y natación. ¿Y acá? ¿Qué te gusta? ¿Qué deporte? Básquet. ¿De qué zona sos? De Ricardo Barín 620. ¿Por acá, nombre? Elian. Atra y Toma Nueva. Nueve. ¿A qué deporte te has abocado hoy? Plaza Eva Perón. Básquet. Y Toma Nueva 2. ¿A qué me falta? ¿Acá? ¿Para acá? ¿Nombre? Ah, elian. ¿Edad? Diez. ¿Qué deporte te gusta? El básquet y el fútbol. Muy bien. ¿Y acá? Acá. Básquet. ¿Básquet? Ajá. Muy bien. Muchísimas gracias. Repetimos. Atra con sus Toma Nueva. En Cancha 1. El básquet. Y el fútbol. Toma Nueva 2. Gracias a Eva Perón. Agradecemos a los protagonistas de esta tarde que han dado cuenta de las disciplinas y de los momentos que disfrutan en equipo en esta oportunidad en el marco de lo que es el Mundial de Escuelitas Deportivas. Adelante ustedes. Muchísimas gracias, Bárbara Brunetti. Con esta hermosa tarde realmente primaveral. 21 grados, ocho décimas, una humedad del 30% y el viento calmo en la capital entrerriana. Así que una bella tarde para disfrutar, especialmente al aire libre. Nosotros vamos a una breve pausa y luego continuamos con Noticias a la Tarde. ¡Gracias! 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 En Entre Ríos cumplimos con el sueño de miles de entrerrianos. Tener un hogar y empleo, porque la construcción de viviendas es un importante motor de crecimiento económico. Y llegamos a cada rincón de la provincia con obras para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Cumplimos con nuestro compromiso que es el bienestar de las y los entrerrianos. Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda. Gobierno de Entre Ríos. Conside creer, compra lo que querés y pagalo en muchas cuotas. Pregunta en tu comercio preferido por nuestra financiación. La tarjeta de Entre Ríos está para vos. Conside creer, cumplí tus deseos en muchas cuotas. Este sábado 23 de septiembre, el baile de la primavera está en el más popular. Club Palma Juniors. Llegan Trío Alegría, Jamaica Tropical, El Acople, El Cumbiazo. Dale, vení al más popular de Paraná. Club Palma Juniors. Calle Piedra Buena 127 entre Uruguay y Andrés Pasos. Sabemos que en Paraná, nuestro espacio público y nuestra conectividad son prioridad. Los entrerrianos saben que en todo Entre Ríos vamos a hacer lo mismo. Beto Bal, gobernador. Entre Ríos sabe. Nosotros los entrerrianos sabemos. Hola, soy la Peque y junto con Previsora de Paraná, te presentamos las Pequecuotas. Pequecuotas para grandes selfies. Pequecuotas para grandes triunfos. Pequecuotas para grandes maratones de video. Pequecuotas para planear grandes sorpresas. Con esta, seguro que ganabas. Pequecuotas para hacer grandes reuniones. Pequecuotas para que sueñes en grandes. Escaneá ahora el código QR o ingresá a tienda.predusorodelparaná.com para conocer todas las ofertas de hoy. El domingo 22 de octubre se realizarán en la provincia las elecciones generales. Elegimos los candidatos a cargos nacionales, provinciales, locales y el Parla Sur. Si sos mayor de 18 años, te ves votar. Recordá que si tenés 16 o 17 años o más de 70 y estás en el padrón electoral, también podés votar. Consultá el lugar donde votás ingresando a www.tribunalelectoral.er.gobu.ar y no te olvides de llevar tu último DNI. Más ciudadanía, más democracia. Gobierno de Entre Ríos. La inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones y los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste. El poder económico se lleva a fortunas, mientras la mayoría trabajadora, divididos por la burocracia sindical, nos llevamos la peor parte. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Miriam Bregman, presidenta Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda, lista 136. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cueste lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal que contemple a todos los habitantes de nuestra Argentina. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos trabajadores capacitados y empresarios que quieren invertir. Pero tenemos un Estado que ahoga con impuestos, burocracias y trabas todos los días. Nosotros vamos a ordenar la economía para potenciar la industria. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Una Argentina imposible. Imposible trabajar. Imposible llegar a fin de mes. Imposible progresar. Imposible salir a la calle. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Próspera. Sin inflación. Libre. Pujante y segura. La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villaruel, vice. Lista 135. Tenemos empresas. Emprendedores. Tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar. A sacarles el pie de la cabeza. Es verdad. También tenemos chorros y narcos. Pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién. ¿Tenemos con qué? Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos. Que ahora pueden decir... ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Ocho minutos pasaron de las 18 horas y continuamos con noticias a la tarde. Es momento de recorrer nuestra bella provincia junto a Espejo de mi Tierra. Continuamos conociendo la localidad de Piedras Blancas y los talentos que allí se encuentran. Para conocer a Naomi, una joven cantante que fue finalista en los Juegos Nacionales Evita Culturales. En la ciudad de Piedras Blancas. 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 Entendí que fue una mala partida. Porque con mi corazón terminaste jugando. Y se terminó. No quiero tu besito ni tu falso amor. No mandes regalito, no pidas perdón. Que mi corazoncito hoy te dice no. Qué pena me das si te vieran como ven y si me rogas Pero puertas afuera eres un galán Soy Naomi Omarini, soy de Piedras Blancas y bueno, soy artista, soy música Empecé desde los seis años más o menos, empecé primero tocando la batería Después me dediqué a lo que es el canto por mi viejo y mi familia que son todos músicos Y así fue como fue comenzando todo En mi infancia en Piedras Blancas, más que nada siempre me la pasé haciendo música Porque como te vuelvo a repetir, mis familias son todos músicos Tuve una infancia muy linda, muy linda Y lo más lindo es rodearte de algo que te gusta, de la música, de mi familia Y ahí fue como comenzó todo, yo primero empecé con el folclore Mi viejo me dijo, che querés empezar a cantar, te animarías a tomarlo en serio Porque yo cuando era chiquita, viste, yo quería jugar, mamá, y quería dedicarme a mí Yo le dije, sí, me gusta, me gusta, empecé también un poco de canto como para tener una idea Y de ahí arrancamos, arrancamos y bueno, empezamos a tener show por todos lados Un tío mío que lo voy a nombrar ahora, lo voy a nombrar a los dos Luis Tarro Maidana y bueno, Ringo Maidana, que es un tío mío que falleció Que era súper músico y bueno, yo siempre los veía ellos en festivales allá, en el festival del Yeso, viste Y ahí me gustó y bueno, ellos me dijeron, te vas a armar una banda de folclore, sería bueno Yo creo que todos los artistas empiezan con bandas de folclore igual Empecé a componer, a animarme, mejor dicho, a alargar las canciones más de grande, ahora más o menos Que bueno, ahí ya estamos hablando de otros géneros Que es bueno, es un poco lo que se escucha ahora, que es viste, el reggaetón o cosas así Bueno, también me estoy animando ahora que se viene un tema nuevo que no... Se vienen algunos temas nuevos, como dos por ahí que estoy haciendo con Alan Peralta que le mando un saludo Estamos por alargar un tema nuevo, que es como pop y el otro es reggaetón Cuando llego a casa siempre, bueno, el viejo más que nada, él tiene amigos, siempre me lleva a los lugares Y lo primero que me hace es cantar O al igual que llego, mi hermano agarra la guitarra y lo primero que hace es decirme Che, vamos a cantar una canción, vamos a escuchar música Y todo el tiempo, viste, música, 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 música Y bueno, así siempre que llego, siempre hacemos música y eso es lo que nos une a nosotros también Con los chicos de Diamante, de los Juegos Evita Hicimos una canción, bueno, hubo muchos chicos de muchos lados que estoy súper agradecida Se hizo en plena pandemia, viste, participamos con los chicos ahí Y bueno, tuve la oportunidad de llegar a lo que es la final, que sería el nacional Y bueno, entré con una canción que es de mi tío, justamente de Luis Que se llama Triunfo Minero, que habla un poco sobre Piedras Blancas, de cómo comenzó todo Bueno, presenté esa canción y bueno, tuve la oportunidad de poder ganar y llevarla a mi pueblo ese premio Desde que yo comencé la carrera de la música, ellos siempre me apoyaron Me acuerdo bien que mi primera competencia fue en Bobril, viste Que fue en el festival del Gurí Entre Riano, claro, ese Bueno, era súper chiquita, me acuerdo Y me presenté con un tío, que es Fernando Maidana Él tocaba la guitarra, me acompañó Hicimos todo lo que tuvimos que hacer en todas las instancias Llegamos a la final con un chamamé que me acuerdo perfecto Que fue de Luis, no, de Miguel Ángel Morelli fue Lo que sos mi chamamé, y bueno, estaban todos ahí, viste, los de Piedras Blancas Haciendo hinchadas Bueno, tuve la oportunidad de ganar ese premio Y bueno, de ahí también me animé más a presentarme a, viste, a esas competencias Yo siempre enseñé con, viste, el carnet de esto, lo que es la música Por eso estoy estudiando el grupo de música Pero más que nada a cantar, viste Ir a todos lados, recorrer muchos lugares y que la gente me conozca Cuando yo presenté ese tema, ese primer tema Mucha gente que me mandaba por Instagram, demás Que les gustaba, que siga sacando temas, que me anime Porque mucha gente sabía que por ahí, viste, yo no me animaba Entonces, no, no, lo recibieron muy bien A los artistas las discográficas generalmente les entregan los discos de oro Discos de platino por la cantidad de ventas Pero vos tenés uno muy especial colgado ahí, que lo hizo tu familia Esos fueron mis comienzos, o sea, en el folclore, más que nada Me lo regaló mi viejo, me acuerdo Agárra y me dice, vos te vas a... Mi papá es súper calzonudo Y me dice, no, no, te vas a ir a vivir sola Ahora no vas a estar más conmigo, no sé qué Bueno, me lo regaló, me hizo eso, me lo regaló Y yo como soy re maricona Y me lo traje, así que él vino, más que nada Me lo colgó ahí Y bueno, todos los días me despierto Yo lo veo ahí a mi viejo y digo, no, no, no Para mí mi viejo y mi vieja son todos porque siempre me apoyaron en lo que yo quise, viste Y no, no hay palabra Vamos a hacer un tema de mi hermano que no lo he nombrado mucho Ya no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Disfruta en tu provincia Del relax, el descanso Y el bienestar que necesitas Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos Vamos a pasar al mundo del deporte Porque este fin de semana se realizará un encuentro nacional de rugby infantil Donde se llevará a cabo tres torneos Donde los organizan los clubes Tilcara, CAE y Roby Estamos con la organización del Juan Cruz Maté Es la octava edición Son chicos que vienen de todo el país Nosotros nos toca alojar a Tucumán Rugby La verdad que sí Cada vez tiene más fuerza Cada vez más grande Siempre con los amigos de Robin y de Tilcara Que ellos hacen en el dipretoro Y los chicos de Tilcara hacen en el Barrios Y bueno, esto va creciendo todos los años La verdad que es muy lindo y muy emocionante Poder homenajear a gente de rugby Como fueron los tres que acabo de nombrar Que bueno, han dejado una gran huella Y bueno, a través de eso tratamos de seguir Señor, bueno, representando a estudiantes ¿Contento con lo que se viene? Sí, muy contento, muy contento Un buenísimo encuentro Y a jugar Y también a conocer otra gente Porque va a llegar jugadores de otros lugares Sí, 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 así Muy bien Bueno, por acá la gente de Robin ¿Nombre? Lautaro y Justo Bien, ¿ustedes qué organizan? Organizamos el Norberto Javi de Pretoro En Yararal M14 En Tortuguita la M11 Y estamos muy ansiosos Porque arranque, la verdad Con ganas de jugar Con muchos equipos y muchos chicos nuevos Bien, ¿con la responsabilidad? ¿Hubo una manera de ser locales o no? Sí ¿Vos sos el capitán del equipo? Sí, capitán de la M14 De Panarro del Club Así que un poco de diversión con el encuentro Pero también lo deportivo, ¿no? Porque hay ganas de jugar Sí, vamos con la justicia de ganar Siempre Muy bien ¿Y usted, señor? Felipe Iza Burralde Y juego también en Panarro del Club Y eso Bien ¿Contento de lo que se viene? Sí, muy contento Bien ¿No viene otra vez organizando este tipo de eventos? Sí, la verdad que está muy bueno Tenemos muchas expectativas El hobby es un torneo muy importante para nosotros Tanto en la M14 como en la 11 Así que nada Con las mejores expectativas Bien Bueno, y por acá cerramos Representando a... ¿Robin también? Sí, sí Parte de la comisión directiva Su comisión de rugby Del club También colaborando en la unión En lo que es el rugby infantil La verdad que es Un gran honor poder Llevarlo a cabo nuevamente Estos encuentros Tenemos clubes de toda parte del país Tenemos clubes Jujuy Tenemos clubes como el de Badavia Tenemos clubes De países hermanos como Uruguay Bueno, después la región centro Este fin de semana va a haber casi 40 clubes Con más de 2.500 chicos Dejó de ser un evento deportivo Para ser un evento social Porque al rey infantil Como en todos los deportes Donde hay chicos Vienen familias atrás Así que bueno Si se acaban la cuenta 2.500 chicos Va a haber más de 4.000 padres ¿No es cierto? Continuamos con una propuesta cultural Para este viernes y sábado Porque el payaso Almíbar Se estará presentando En la peatonal de la capital entrerriana Y también en la plaza de mujeres entrerrianas Con shows gratuitos El viernes y el sábado Vamos a estar ahí Haciendo show en vivo Los espero ahí ¿En dónde vas a estar Almíbar? Mirá, voy a estar En la peatonal A las 11 y media Y a las 18.30 Y en la plaza Mujeres entrerrianas A las 16.30 Aproximadamente Ahí estoy haciendo el show Va a haber muchos premios Regalos Vamos a sortear Un departamento Mar del Plata Un auto cero kilómetro Bueno, escuchá No están para el sorteo Por eso Vengan, por favor Ahí deben estar A full Aparte va a estar lindo El fin de semana Así que hay que aprovechar Si no tienen hijos Van a buscar un sobrinito Van a buscar Algún hijo de un amigo O ahijado o ahijada No importa Si no traen a uno Que ande por ahí Lo traen Y así se divierte un rato Con Almíbar Escuchá Almíbar Esto es gratuito Lo pueden disfrutar así Grandes y chicos Obvio Es para toda la familia Y es gratuito Abierto a todo el público Así que vengan en familia Porque va a estar muy divertido El show es un humor sano Para toda la familia Así que ahí los espero Chiquis Almíbar Vos estás aquí Cada sábado con nosotros 11 y media de la mañana Exactamente Bueno, contanos Cómo viene esta experiencia Exactamente La verdad que Estamos flasheados Como le digo a los chicos Porque Ría Que es el rincón imaginario De Almíbar Que estamos todos los sábados Acá por el 11 De Paraná Está siendo la verdad Un éxito La verdad una experiencia Bárbara Almíbar en la tele Por primera vez En su carrera Con su propio Programa Así que estamos haciendo Una experiencia Alucinante Y creciendo día a día Y por eso mismo Vamos a estar ahí En este fin de semana Presentándonos en vivo Para que todos los chicos Tengan Me vayan conociendo ¿Viste? Porque Bueno, hay algunos Que no me conocen todavía Continuamos con más información Porque en el día de hoy En Plaza Mancilla Se llevó a cabo Un reclamo Por parte de profesionales Que trabajan con personas Con discapacidad Para pedir el pago De los servicios Adeudados Por un lado Sí, comentar Que hace Meses En varios casos Que no se está pagando Las prestaciones De apoyo De ningún tipo Incluso las acompañantes Pedagógicas No están recibiendo Lo que corresponde A los pagos De nuestros servicios ¿No? Que hacen muy difícil Que uno sostenga Su vida cotidiana Con demoras De 6, 3, 5 meses A pagos De casi 34 Obras sociales nacionales Que estarían En este momento En deuda Con el pago De prestaciones Ahora la mayoría De las obras sociales Están adeudando Junio, julio Pero hay obras sociales Que deben marzo Y abril Y algunas No han pagado Desde el año pasado Lamentablemente A ver A cada uno nos pasa Es nuestro trabajo Nuestro modo De cómo vivimos Cómo comemos Ahora Yo por ejemplo No tengo plata Para poder pagar El alquiler Del consultorio Donde atiendo A ese paciente Entonces La realidad es esa ¿Cómo podemos Seguir sosteniendo Esto en el tiempo? Si nosotros Tendríamos que cortar Porque no nos pagan Por meses Nuestros pacientes No avanzarían Y estamos hablando De dar calidad de vida Recién estábamos Escuchando acompañantes Que recibieron La mitad De su dinero En algunos casos Directamente No han recibido No es muy fácil Mantener Económicamente Todos los tratamientos Que reciban Las personas Con discapacidad Incluso si tienen Silla de rueda Medicación Y demás Sacarlas del bolsillo Del sueldo De hoy de Argentina ¿No? Entonces es muy difícil Sí, es la triste realidad Por ahí hablo Con personas Que trabajan Hace 20 30 años En discapacidad Y que uno Elige Y se formó Para trabajar Con las personas Con discapacidad Y que lamentablemente Hay gente Que decide Dejar de atender Justo Unos papás Nos planteaban recién Yo no encuentro Profesionales Que quieran trabajar Por el certificado De discapacidad Los entendemos Pero a la vez Es nuestra fuente De trabajo Entonces Nosotros los sostenemos Como podemos Remándola Con la inflación Que nos come Porque nosotros Trabajamos en junio Julio Y todavía no lo cobramos Nos comprometimos En hacer una recabación De lo que pasa A nivel familiares A lo que pasa A nivel profesionales Y empezar a mandar Ciertos documentos Que nosotros tenemos A nuestro alcance Como para Mantener una comunicación Fluida Y que ellos también Estén sabiendo Cuál es la situación Igual quienes Artusi Quién es la responsable Del Iprodi Vamos a cambiar De tema Porque el viernes 29 de septiembre Es el día mundial Del corazón Y en Plaza Gambrinos A partir de las 16 horas Se realizará Una gran mateada Para hablar Acerca de la donación Pedriática También queremos Compartir La historia De Lolo Que sigue En búsqueda De un corazón En el marco Ya transitó Por tres operaciones Todo en Buenos Aires En su nacimiento Fue en Buenos Aires Porque fue diagnosticado Antes Y bueno Ya la única Solución médica Es un tramplante Y bueno Por eso estamos Sensibilizando Y pretendiendo Que la sociedad Converse estos temas Porque donar órganos Salva otras vidas Y para llegar A más gente Este tipo de eventos Colabora muchísimo Sí El listado De agradecimiento Es enorme Desde la empresa Propietaria De este establecimiento El sonido Los artistas Ayer apareció Mauricio De Ayub Haciendo Un mensaje A través De una fundación Sí Realmente La solidaridad Que se manifiesta Es enorme Es emocionante Impensada Impensada De algunos Algunos lugares Y bueno Lo más Claro Para el mensaje De esta circunstancia Del viernes Es hablar De donación Pediátrica Por supuesto Que nosotros Hoy Tal vez fijemos La prioridad En Lolo Pero hay 189 Bebés Que están esperando Un tramplante Qué bella imagen Del río Paraná Con este viento Calmo Por eso te podemos Regalar Esta preciosa Imagen 21 grados Ocho décimas En la capital Entrarriana Una humedad Del 30% Una tarde Primaveral Que me parece Según la conductora Está más Para los tereré Que para el mate Pero por supuesto Que está En elección De ustedes Vamos a una pausa Y continuamos Luego con noticias A la tarde Accede a tu próximo Cero kilómetro Con Renault Equip Entre Ríos La cuota más baja Del mercado Llave por llave Usados Todas las marcas Nueva dirección Almafuerte 281 Renault Equip Cuando los tuyos La pasan bien Los lugares También se vuelven Familiares La fe nos inspira Santa Fe inspira Y te espera Turismo Santa Fe Provincia Estamos abriendo caminos Con una visión estratégica Aportando agilidad Seguridad Y ampliando servicios Una obra Que prioriza a los vecinos Su tiempo Y que mejora la integración Del sur de la ciudad Una ciudad conectada Que crece y se transforma Municipalidad de Paraná Descargar la app De previsora Te conviene Accede a tu credencial Información sobre tu cuenta Más descuentos Más beneficios Todo en la palma De tu mano Ya está disponible Gratis en Google Play Y Apple Store O podés escanear El código QR De forma rápida Y sencilla Descargar la app De previsora Te conviene Compra más Con Billetera Entre Ríos Aprovecha un 30% De reintegro En tus compras Y ahora Ahorra hasta 6.000 pesos Por mes Descarga ya la app En tu teléfono celular Y empezá a usarla Con Billetera Entre Ríos Ahorrar es más fácil Gobierno de Entre Ríos María Eugenia Vergara Abogada Jubilaciones y pensiones Sucesiones Reclamos laborales Accidentes de tránsito Contratos de locación Amparos 25 de mayo 675 Teléfono 343-154-060-200 Nuevo rumbo Perú 18 Te esperamos Con la mejor colección Otoño-Invierno Conjuntos de bebé Camperas de abrigo Indumentaria colegial Gin Y mucho más Perú 18 Pegadito A la peatonal ¿Necesitas ayuda? Tarot Unión de parejas Destraves Cura de casas Y de campos Angeología Holística en general Marta Martínez Ferreira Yo te puedo ayudar Consulta Quinta fiesta de las aldeas Sábado 4 de noviembre Club San José De Aldea Brasilera Sergio Torres Los Príncipes Maravillas Alemanas En las voces de Montiel Amantes Inocentes Los Majestuosos Del Chamamé La Nueva Herencia Entradas anticipadas Por Mil Ticket Y en el municipio De Aldea Brasilera Red Confiar Empresa de servicios Financieros Abrí cuenta Abrí cuenta Con tu recibo De sueldo Y podés acceder A créditos en efectivo O compra de productos De todos los rubros Con los mejores precios Y las tasas Más bajas Del mercado La inflación Cuánto cuesta Un litro de leche O un kilo de pan Se ha perdido La noción Del trabajo Y del esfuerzo Precisamos volver a ser Un país normal Juan Eschiaretti Presidente Florencio Randazzo Vicepresidente El voto que vale Para ser un país normal Hacemos por nuestro país Lista 133 Argentina tiene todo Pero los argentinos No tenemos nada Fuimos el orgullo De la educación pública Hoy en cambio Las mafias sindicales Son las dueñas De las aulas Con nosotros Esto se acaba Vamos a garantizar 190 días de clase Y una educación pública De calidad Y sin adoctrinamiento Las cosas en su lugar Los chicos en las aulas Y los padres trabajando Argentina tiene que ser Un país ordenado Es ahora Y es para siempre Patricia Bullrich Luis Petri Candidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Señoras y señores Ahora si Tenemos con quien Tenemos alguien Que no tenía por qué agarrar Y teniendo la deuda Más grande Que un país contrajo En la historia Agarró el fierro caliente Igual Tenemos problemas Es verdad Pero no por eso Vamos a dejar De tener científicos Hospitales Tener clases Donde casi nadie llega Tenemos campo Tenemos ríos Y mucha gente Que la rema Tenemos a Juan A punto de recibirse A Romina Que va por el nove Y uno que te pone la firma Para que nunca te dejen afuera Porque sabes Que es lo mejor que tenemos Argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quien Tenemos con que Unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a presidente Y vicepresidente Lista 134 Vamos con noticias a la tarde Y vamos a conocer Los números De la tómbola provincial En primer lugar 8.896 Segundo 9.424 Tercero 6.160 Cuarto 7.635 Quinto 5.150 Sexto 0.437 Séptimo 9.514 Octavo 3.471 Noveno 0.503 Décimo 5.681 Un décimo 0.790 Dúo Décimo 1.425 Décimo Tercero 4.533 Décimo Cuarto 2.116 Décimo Quinto 8.993 Décimo Sexto 9.886 Décimo Séptimo 0.106 Décimo Octavo 9.703 Décimo Noveno 4.721 Vigésimo 1.051 Reiteramos En primer lugar 8.896 8.896 El Jardín de Infante de la Escuela de Cae se acercó al parque para que los más chiquitos conozcan las diferencias de los árboles y también los puedan pintar Es un proyecto desde Artes Visuales del nivel inicial de la Escuela de Cae en donde bueno justamente nos preguntamos eso si todos los árboles son iguales y bueno y ahí empezamos a observar empezamos a observar allá en nuestro entorno más cercano trabajamos con diferentes formas de árboles las palmeras los lapachos los pinos y también con colores diferentes que tienen esos árboles en esta explosión que es la primavera y bueno y una de las actividades fue justamente acercarnos al parque Urquiza que bueno tan hermoso que está que lo tenemos cerca entonces bueno eso también nos favorece y bueno y aquí estamos observando y también percibiendo bueno y no solamente las formas y los colores sino también los olores los sonidos todo eso genera en los niños digamos una capacidad de asombro y alimenta esa sensibilidad artística los chicos ellos se modifican digamos hasta su actitud cuando están en la naturaleza no solamente observando sino también pintando y los chicos permanentemente quieren seguir seguin seguin de hecho hace por lo menos ya como 30 minutos que estamos en forma ininterrumpida pintando pero yo creo que eso todo lo provoca también un poco el entorno que hace que creo que tanto los niños como los adolescentes y como los adultos la naturaleza nos conmueve y bueno y nos lleva a ese tránsito de pintar yo me dedico a lo que ellos pueden a través del arte poder expresar comunicar y que ellos puedan también a partir del arte ya sea a través de percibir o sea de percibir el entorno de hacer como están haciendo ahora que ellos vayan enriqueciéndose para que para que después el día de mañana o sea todos estos pequeños pasos hacen a la creatividad del niño del niño que después se va a transformar en adolescente y después se va a transformar en adulto entonces todas estas actividades van a permitir en un futuro que esa personita que esa personita que es ahora se transforme en un ser creativo en cualquier ámbito de la vida no necesariamente tiene que ser un artista puede ser un ingeniero puede ser un médico puede ser un docente pero justamente colabora a esa formación integral de la persona vamos a compartir y conocer el cronograma de pagos viernes 1 de septiembre haberes hasta 170 mil pesos sábado 2 de septiembre haberes desde 101 pesos a 260 mil pesos martes 5 de septiembre haberes desde 260 mil pesos a 340 mil pesos miércoles 6 de septiembre haberes desde 340 mil un pesos a 448 mil pesos jueves 7 de septiembre haberes de más de 448 mil un pesos vamos a pasar nuevamente al mundo del deporte porque este sábado a las 17 horas se correrá la maratón en honor a Julián Molina el campeón sudamericano estamos organizando estamos en la recta final de este evento deportivo maratón Julián Molina maratón homenaje a nuestro atleta a nuestro atleta de elite nuestro representante mundialista recientemente participó en Budapest el maratón se va a realizar este sábado 30 largada 18 horas convocamos a las 17 horas porque tenemos sorpresas ahí para preparar antes de la largada y bueno los esperamos a todos están a tiempo de inscribirse en triple www.encarrera.com barra Julián baratón Julián Morina hasta el día 29 de septiembre recibimos las inscripciones la verdad que contento que me hagan un homenaje a este envidio agradecerle a Vivi a Fernando que se pusieron el equipo al hombro en menos de 3 meses se han movido por todo lado porque no es fácil conseguir la firma también contento de que la hayan declarado de interés municipal a mi evento para que año tras año pueda crecer yo la verdad que estoy agradecido a la vida por esta oportunidad que me da la ciudad sé que se está haciendo una pista sintética en el parque Verdugo el día de mañana venir volver a trabajar no sé si del lado adentro o afuera pero para que el atletismo crezca que no piensen que es solo fútbol yo hoy estoy viviendo el atletismo me está dando de comer y se puede lograr las cosas con esfuerzo y sacrificio tarde o temprano todo llega el día del retiro de Kitt los chicos del Bob y Escabo de Argentina estarán recibiendo alimento no perecedero para lo más necesitado porque eso sería lo más importante más allá de que me hagan el homenaje me encantaría que la gente que no quiera venir a correr o venga a alentar por favor traiga venga con un paquete de arroz una lata de arveja que todo suma para la gente más necesitada la he peleado la he peleado y hasta el día de hoy la sigo peleando bueno yo el sábado no voy a estar compitiendo en mi carrera voy a estar al lado de la conducción porque esa misma noche viajo a Mar del Plata 13 horas porque tengo un compromiso con la Confederación Argentina corro un Grand Prix sudamericano 3000 ya no en Mar del Plata y después de ese Grand Prix ya me voy a la altura Salta Cachi a trabajar 24 días para preparar los Juegos Panamericanos que el objetivo sería ahí o sea no es que estoy soñando con la medalla estoy soñando con ganar quiero ganar el Panamericano para poder ubicarme muy bien para poder llegar a París 2024 el año que viene vamos a cambiar de tema porque el jueves 12 de octubre en el Teatro 3 de febrero se realizará una jornada provincial de personas mayores organizadas por la UADER y por la municipalidad estamos organizando ya la octava jornada provincial de personas mayores que se van a realizar se va a realizar el día jueves 12 de octubre a partir de las 9 horas en nuestro hermoso teatro de la ciudad de Paraná el Teatro 3 de febrero que tiene que ver con cumplir lo que establece la declaración universal de derechos humanos para las personas mayores pero con una mirada bien particular sino que involucrar a todas las generaciones para que esas premisas se cumplan en donde vamos a abordar temas bien específicos bien importantes con profesionales y académicos porque es una jornada académica de primer nivel vienen expositoras de primer nivel para nosotros es importantísimo que Mónica Roque nos pueda acompañar en este cierre en esta jornada para los que trabajamos en gerontología ella ha sido pionera y también bueno Cecilia Rossi y Daniela Cabrol que nos van a acompañar y también como decía Aníbal agradecer al municipio que en esta oportunidad se suma con las actividades creo que es el broche de oro a la gestión para poder estar en esta actividad en conjunto nosotros desde el municipio tenemos básicamente dos áreas que es la subsecretaría de desarrollo humano que tiene actividades y también la subsecretaría de deporte social donde ahí diariamente aplicamos ejecutamos políticas públicas en pos de los derechos de hacer efectivos los derechos de los adultos mayores también todas estas políticas públicas que se vienen desarrollando tanto a nivel provincial como a nivel municipal de alguna manera son las que pregona o insta la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y en este sentido nosotros venimos trabajando por eso celebramos esta octava jornada provincial en donde hoy por hoy podemos decir que la provincia de Entre Ríos tiene instalada la perspectiva gerontológica a lo largo y a lo ancho de toda la provincia Continuamos con más información porque en el día de hoy en Sala Mayo se realizó la feria de carreras y oficios en la capital en Entre Riana donde se acercaron miles de estudiantes y hubo más de 30 están donde brindaban asesoramiento El stand de UTN de la Facultad Regional Paraná le decimos cómo es la oferta laboral los alcances que tienen tanto a nivel local como global en distintas carreras y cualquier duda que ellos tengan de la vida universitaria que estudiar en la UTN acá en Paraná es una facul chica que nos conocemos entre todos y llevamos adelante Gracias Joaquín ¿Qué te ha gustado de la feria? Y me gusta porque hay muchas carreras de por sí y la que yo buscaba estaba así que ¿Cuál te interesa más? Programación justo estaba hablando acá Instrumentaria que busca ¿De qué escuela son? Basa Nibusto ¿Qué opinás de la propuesta? ¿Qué has visto? Fuimos a ver con ella porque íbamos a estudiar juntas y me pareció muy lindo muy bueno Ahora estamos esperando que nos llamen ya nos inscribimos y a partir del 7 de octubre seguramente ya vamos a entregar los papeles Estoy muy emocionada la verdad pero me asusta lo que me asusta saber lo que me espera o sea mucho nervio Ingeniería Civil ¿Pudiste incursionar acá en este stand en el stand de Ingeniería? Sí, sí ya estoy en el ingreso No, porque me gusta me gusta anduve investigando y me gustó todo lo que abarca la carrera De la Comercio 83 ¿Qué les gustaría estudiar? Yo profesor de Educación Física De la Escuela Ex Comercio 2 Manuel Belgrano Ah, bien Una escuela muy completa Sí ¿Qué proyecciones tenés? ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar la Loba Militar o si no Medicina Medicina Bien, bueno Son... Es complicado Está complicado pero tenemos que intentarlo La San Martín San Martín Bien ¿Qué te gustaría estudiar? Programación La UTN Estamos pipiando ya para el tema de inscripción y eso Así que bueno ya en el último año Yo soy invitada Necesitaban un apoyo y me sumé Pero está buenísimo Sí ¿Ya sabés del tema? No De cara dura nomás ¿De qué se trata la pastelería? ¿Qué carrera? Es decoración de tortas Esto es decoración de tortas de Mática Barbie Ah, bien Ella se encargó de todo de indicar todo En la Universidad Popular y somos del curso de decoración de tortas La técnica en realidad es de alisado Sí que usamos esta herramienta que es alisador y sí nos manejamos con el plato giratorio el alisador y esta espatula Ah, esto gira Son como esas tres cosas de y ella que es la primera vez que lo hizo re bien Valentina Yo la invité para que replique una de la que voy a hacer yo Muy bien Bueno Valentina mucha suerte Muchas gracias ¿Capás quién te dice los pasteles de todo? Capaz que sí Esta me la llevo ahora para la facu cuando me vaya a cursar ¿Qué estudia? Ciencia de la educación Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil Estela Díaz de Vivar que se encuentra en SUTEP con una muestra audiovisual Adelante Estelita Exactamente Florencia Qué gusto estar aquí en la sede de SUTEP en calle San Martín 1331 están presentes el actor tan reconocido a nivel nacional Víctor Laplaz y el reconocido dirigente sindical Juan Carlos Schmid tienen muchísima simpatía y mucha paciencia porque van ingresando los medios Florencia te contamos y ellos tienen la misma actitud para hablar con todos los medios de Parará ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bienvenido una vez más Bueno, mucho público con la puerta y todos quieren ver bitácoras coméntenos coméntele si quiere a la audiencia de la ONCE TV de qué se trata ¿Cómo le va? En realidad es una idea de Walter Peña es un compañero que ha elaborado este audiovisual en el marco de los 40 años de democracia y el testimonio personal mío que como le decía recién a una colega lo que recoge son los principales acontecimientos o lo que yo creo que son los principales acontecimientos y de una de una historia que nos ha sucedido a todos los argentinos no solamente a quien le habla y Víctor Laplaz gentilmente ha colaborado con nosotros en digamos en poner la voz y su y su impronta como actor en la en la narrativa de estos acontecimientos que nosotros le estamos muy agradecidos por eso Haciendo historia haciendo cultura y bueno en este caso consentimiento federal trayendo este trabajo cultural aquí a Paraná Sí la idea es recorrer la mayor cantidad de puntos del país con esta cuestión porque insistimos es algo que que le pertenece al al pueblo argentino ¿no? el hecho de la recuperación de la democracia las crisis que hemos que hemos soportado la aparición de un papa en el fin del mundo y todos acontecimientos que indudablemente han marcado han marcado el haber llegado hasta acá del pueblo argentino Juan Carlos ¿Usted considera que el pueblo argentino es un pueblo sufrido? ¿Cómo? ¿Es un pueblo que ha sufrido? Yo creo que sí que hemos hemos sufrido y es un pueblo que como decía Jabreche siempre ha estado en la lucha porque él decía que conquistar derechos provoca alegría y perder privilegio genera rencor y nosotros creemos que siempre cuando estamos en la calle y particularmente en los tiempos del peronismo hemos estado con alegría en la calle ¿Se siente acompañado con mucho cariño aquí? ¿Bien recibido? Yo estuve mucho tiempo por mi trabajo muchas veces acá en la ciudad de Paraná así que es algo que siempre reconozco Muchísimas gracias por recibirnos Muchas gracias a usted Bueno, aquí está Víctor Laplace Florencia bueno, a él lo recordamos que ha venido tantas veces también, ¿no? a realizar obras teatrales también ha representado al general Perón en una película emblemática junto a Esther Goris Bienvenido, Víctor ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo Muchas gracias Gracias por poder estar en un medio que es afín a todas las cosas que nosotros hacemos y queremos porque hay muchas sobre todo en Capital Federal hay muchísimos medios que son adversos a la realidad y que amplifican cosas que o que no son ciertas o que no ayudan a que el imaginario de la gente se supere en las cosas que se dicen ¿no? Entonces agradecer en principio tu presencia acá porque insisto no hay tantos medios que estén a favor de la verdad Juan Carlos ¿Cómo encuentra la juventud argentina? Políticamente ¿no? Juan Carlos no sé lo va a contestar él Víctor No, yo no somos casi ya carnigüesos Bueno si quería contestarnos ¿Cómo encuentra la juventud? Yo por suerte trabajo con bastante gente joven me nutro de gente joven que tiene ideas muy interesantes y que se dan de patadas con una juventud que no sabe o que ha ignorado un poco lo que han sido los 40 años de lucha ¿no? Porque ha habido en estos 40 años de democracia hemos pasado por momentos difíciles ¿no? Yo en lo personal me he tenido que ir al exilio etcétera etcétera y hacerles hacerles sentir que si van por otro camino que no sea este se puede complicar la cosa ¿no? Estarán desmoralizados quizás rebeldes buscarán los medios de comunicación algunos el tiktok esta cosa es como es como no tener mucha conciencia de la realidad y entonces hablan por boca de ganso como se dice el dicho ¿no? Y eso es complicado El tema es darse contra la pared una vez que encuentren que no era lo que ellos habían imaginado Lo que sería que tomen conciencia después de que esta gente esté haciendo de las suyas eso puede ser muy complicado ¿Y usted cómo encuentra la juventud Juan Carlos? Nos preocupa muchísimo atento a la trayectoria vivida por ustedes ¿no? Lo que ocurre es que estamos frente a un cambio de época ¿no? En mi juventud si uno no militaba si no estaba enamorado de una causa de la pasión de aquellos de aquellos tiempos era medio un gil y hoy hoy ese ese tiempo parece un tiempo viejo un tiempo antiguo un tiempo que no ha servido pero yo no creo que la culpa la tengan a los jóvenes creo que la culpa de alguna manera la hemos generado entre todos en el devenir en no sembrar la esperanza para los jóvenes pensemos que hay un 40% de gente que está por debajo de los 18 años que es pobre es el futuro el futuro nuestro los futuros artistas el futuro Messi el futuro tenista ya nació está entre nosotros no sabemos no sabemos en qué lugar está hay alguna vez que alguno lo va a tocar la vara mágica y va a salir de Villa Fiorito como Maradona pero la mayoría va a quedar encerrado en ese lugar maldito que es la pobreza y esa es la deuda la enorme deuda que tiene el sistema democrático muchísimas gracias por esta breve lección de sabiduría nos vamos con imágenes de estos genios así literalmente dicho porque hay que escuchar a los que saben Florencia adelante muchísimas gracias muchísimas gracias Estela con esta presentación audiovisual que estará sucediendo en unos minutos nada más nosotros vamos a continuar con más información porque el 9 de octubre a las 20 horas estará realizando el debate de los intendentes y en el día de hoy la Defensoría del Pueblo realizó el sorteo del orden de los temas y los turnos de los candidatos sorteando no solo el orden de la palabra que van a tener cada uno recordemos que cada uno de los candidatos van a tener primero un minuto para su presentación y después a continuidad los ejes temáticos se sorteó cómo van a ser el orden es decir qué eje va a ir primero segundo tercero y cuarto y cómo van a utilizar la palabra cada uno de los candidatos primero realizamos un sorteo porque de algunos medios eran varios los nombres que dieron entonces sacar una dupla balón y mujer hicimos ese sorteo primero y después el sorteo final y la verdad es que tuvimos una buena predisposición digamos en el sorteo de cómo quedaron configurados los moderadores que hay ganas de que se dé este debate de que se pueda participar o que existan instancias como estas una oportunidad más de reafirmar este derecho ciudadano de escuchar también las voces de los candidatos en los ejes que se han propuesto a todos juntos a la vez cada uno con su tiempo pero creemos que para la ciudadanía también esa instancia es muy interesante bueno como quedó conformado para el eje uno que también van a ser los encargados de hacer la presentación es decir a los candidatos cómo va a ser la dinámica del debate serán Sonia Fernández y Nicolás Blanco en el eje 2 será conducido por Nicolás Furlan y Claudia Martínez el eje 3 con José Luis Ferrando y Danisa Todoro y el eje 4 que van a ser también quienes den pie para el cierre del debate serán Francisco Escobar y Manuela Calderón el 9 entonces a las 20 lo vamos a seguir a través de los medios es sin público solo estarán candidatos el equipo de ustedes y asesores si así es vamos a una breve pausa y luego continuamos con noticias a la tarde en esta tarde primaveral un lugar donde hay de todo Magalí Paraná es bazar librería juguetería en 25 de mayo 178 recibimos todos los medios de pago tarjetas de crédito bancarizadas tres cuotas sin interés Zenit te lleva a los mejores destinos de Argentina viaja a Mar del Plata Córdoba Villa Carlos Paz Buenos Aires y muchos destinos más para más información ingresa a www.zenit.com.ar desde hace más de 40 años blotting es la solución definitiva a problemas de humedad en paredes y techos revestimientos en línea tradicional o kiblot de copremium y blotting colores cielorrasos sin combustibles línea europea junta tomada y americana desmontable muros divisorios con mayor aislación térmica y acústica si vas a pintar pinturas para el hogar obra e industria membranas líquidas y asfálticas látex lavables e impermeables tenemos todo lo que necesitas Avenida Ramírez esquina Sarabí frente a la terminal de Omnibus Somos Enersa una empresa líder en el mercado eléctrico argentino brindamos un servicio público de calidad realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio somos más que una distribuidora Enersa Gobierno de Entre Ríos Comprá más con Billetera Entre Ríos aprovecha un 30% de reintegro en tus compras y ahora ahorraste 6.000 pesos por mes descarga ya la app en tu teléfono celular y empezá a usarla con Billetera Entre Ríos ahorrar es más fácil Gobierno de Entre Ríos El 30 de septiembre a las 13 llega el evento que todos esperaban moda gastronomía tecnología entretenimientos y todas las marcas que buscas un paseo entre la historia y la modernidad donde la magia de las compras cobra vida no te pierdas la inauguración de Paso del Paraná Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresora los mejores equipos de impresión servicio de venta o alquiler además insumos repuestos y servicio técnico Pedro Spinelli fotocopiadoras e impresoras Paraguay 135 teléfono 422 5740 accede a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos la cuota más baja del mercado llave por llave usados todas las marcas nueva dirección Almafuerte 281 Renault Equip la inflación castiga nuestros salarios y jubilaciones y los otros candidatos amenazan con más devaluación y ajuste el poder económico se lleva a fortunas mientras la mayoría trabajadora divididos por la burocracia sindical nos llevamos la peor parte si nos unimos tenemos la fuerza para cambiar la historia ni cómplices ni sometidos Miriam Bregman presidenta Nicolás del Caño vice frente de izquierda lista 136 los argentinos tenemos todo todo para ser un país ordenado es ahora y es para siempre Patricia Bullrich Luis Petri candidatos a presidente y vicepresidente de la nación juntos por el cambio lista 132 señoras y señores ahora si tenemos con quien tenemos alguien que no tenía por qué agarrar y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia agarró el fierro caliente igual tenemos problemas es verdad pero no por eso vamos a dejar de tener científicos hospitales tener clases donde casi nadie llega tenemos campo tenemos ríos y mucha gente que la rema tenemos a Juan a punto de recibirse a Romina que va por el nove y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera porque sabes que es lo mejor que tenemos argentinas y argentinos que ahora pueden decir tenemos con quien tenemos con que unión por la patria Sergio Massa Agustín Rossi candidatos a presidente y vicepresidente lista 134 un minuto falta para las 19 horas y continuamos con noticias a la tarde y vamos con más información porque al grito de dale campeón los estudiantes los compañeros del joven consagrado campeón mundial de bochas lo recibieron con mucha alegría una emoción muy linda algo hermoso no me lo esperaba nunca y bueno la verdad que más que contento pensaste que ibas a llegar a Paraná y que te iban a estar esperando con este orgullo no la verdad que no yo pensé que iba a ser un día normal como lo de siempre pero la verdad que muy contento muy agradecido nos un poquito como fue tu camino cual es tu deporte y como hiciste para terminar con ese super resultado las bochas son un deporte que si bien no tienen mucho conocimiento dentro del país no se juega mucho pero cuando saliendo del país se juega mucho y es un deporte como cualquiera y bueno yo estuve a principios de año preparándome para poder ir a competir y una semana antes de ir fui a San Guillermo a concentrar ahí con el equipo y pasó la semana y fuimos hasta allá y bueno con el juego que se jugó se bastó para poder ganar y la verdad que muy contento ¿Dónde competiste? En Argelia con Orán ¿Cómo fue para vos saber que tenías que viajar hasta ese lugar del mundo y consagrarte el campeón? Era una experiencia nueva yo ni siquiera había viajado en avión pero bueno la verdad que se aprendieron muchas cosas del tema juego y en general de la vida también porque se voló en avión se conoció el lugar y la verdad que fue muy lindo una experiencia hermosa yo no sentí nada y todavía no lo asimilo pero yo creo que cuando caiga va a ser algo muy hermoso Anoche la banda de la policía en Trerriana se presentó en el Centro Cultural Sainz Peña para cantar y bailar junto a los jubilados A ver si les gusta Se aprendieron todos los chistes de pelado ¿Viste? Sí Todo lo sabe No sé pero se renueva el público Es una emoción muy grande venimos cargados de servicios y queríamos festejar con ellos porque nosotros vamos a hacer los próximos también así que estamos muy contentos muy contentos Qué lindo que su agenda tan ocupada pudo hacerse un lugar para los jubilados Sí justamente venimos de un fin de semana bastante cargado de viajes Villa Rosario Sauce de Luna y otros lugares más y bueno hoy tenemos acá y el viernes tenemos la iglesia San Miguel el sábado Santa Teresita hay una agenda bastante cargada pero estar con nuestros mayores es un honor es como que nos debemos a ellos porque ellos pasaron por un lugar como el que pasamos nosotros y han tenido como nosotros como un sentido de pertenencia por la institución entonces por ahí es bueno reconocerlo Lo hacemos con mucho amor a esto somos unos privilegiados por hacer lo que amamos así que qué mejor que ofrecerles a todos ellos esta fiesta realmente es una verdadera fiesta para ellos para nosotros siempre es así la banda la banda trata de ofrecer lo mejor con la música es muy muy versátil el repertorio así que bueno ahí como lo verás están todos felices bailando cantando divirtiéndose 21 grados ocho décimas en la capital entrerriana una tarde magnífica espectacular bien pero bien primaveral hemos tenido en esta jornada de miércoles mitad de semana ya falta poquitito poquitito para el fin de una humedad del 33% un viento del este a 11 kilómetros la hora que temas estamos compartiendo en estas noticias a la tarde cristian castro que va de la mano también con con mi vestimenta en el día de hoy mañana jueves tendremos una mínima de 7 grados y una máxima de 23 el viernes una mínima de 9 y una máxima de 24 está ideal para estar disfrutando unos ricos seres una rica torta al aire libre con esta tarde primaveral y por supuesto el 11 también ahí presente en esta bella tarde de primavera con esta temperatura ideal porque el viento está calmo además 10 kilómetros la hora y lo podemos ver reflejado también en el río ya mitad de semana nos falta poquitito para el fin de semana ya podemos ir planeando por supuesto que hacer además tenemos el viernes nuestro feriado provincial príncipe azul es tu inocencia que quiero entender tu príncipe azul yo seré bien